Bueno amigos, estamos acá ya casi terminando el gran concierto colombiano, hace poco hiciste el del Madison, ahora el colombiano, ¿qué más conciertos vienen? Viene otro para diciembre si Dios quiere, ya para terminar este año con broche de oro, ha sido un año histórico y esta noche en este concierto colombiano, gracias de verdad a todos los hermanos de nosotros que vinieron a apoyarnos, hay mucha gente de diferentes comunidades, diferentes países que vinieron a apoyar el talento colombiano, así que muchísimas gracias y a toda esta comunidad linda colombiana, gracias por venir a este Prudential Center esta noche a celebrar nuestra independencia de parte de Alex Sensation, que iba a Colombia, que iban todos los latinos del mundo entero y Dios los bendiga. Bueno amigos, ya nos encontramos acá desde New York, en Prudential Center con Manolo Cortona y con el Capo, el querido Capo, entonces dos actores colombianos muy queridos, muy guapos, entonces cuéntenme un poquito qué hacen ustedes acá invitados especiales en el concierto colombiano. Bueno, estamos aquí, que vinimos a compartir con todos los colombianos, con todos los latinoamericanos aquí en New York y vinimos a gozar de la fiesta como todos, estamos muy contentos de estar aquí. ¿Hasta ahora cómo los han recibido los colombianos? No, muy bien, como siempre, felices de estar acá, de compartir con la gente que lleva tanto tiempo fuera de Colombia, con los que nacieron acá y no conocen mucho de su país, aquí estamos nosotros representando a esta raza latina que cada vez está más fuerte en Estados Unidos. Bueno, ¿qué planes tiene para el futuro Manolo? Nada, seguir siendo feliz, tratar de trabajar bastante y tener mucha salud. Bueno, ¿y tus planes? No nos quieren contar, pero... No, seguir trabajando, seguir trabajando fuertemente. Estamos como tratando de mover mucho el cine a nivel de Latinoamérica y ese es como el objetivo en este momento, tratando de unir los pueblos a través de ese hermoso arte, dándole muy duro. ¿Pero seis sorpresitos por ahí o no? Sí, sí, a nivel trabajo sí, vienen cosas ahí interesantes, sacamos la película del cartel de los sapos ahora en noviembre en Colombia y en Latinoamérica y ahí haciendo mucho cine, como dice Marlon, tenemos que unir las fronteras a través del cine. Bueno, ya muchas gracias a los dos por su tiempo, entonces ya para despedirnos un saludo a todos los colombianos y especialmente a New York. Que viva Colombia, que viva Latinoamérica. Un abrazo. Nada, les mando un abrazo muy especial, la mejor energía, que sean felices, disfruten mucho y que viva Colombia y que viva Latinoamérica. Bueno, esto es todo, yo soy Angie Ospina para ArianNewYork.com. Y seguimos en este gran concierto colombiano, en este momento con Felipe Peláez, quien estuvo en el Madison hace poco, hace aproximadamente un mes, pero en ese concierto estuvieron con un público más internacional, entonces ahora vamos a estar con netamente colombiano. ¿Crees que van a ser un poco más exigentes o cómo piensas que va a ser el público colombiano hoy día? Gracias, gracias por la invitación. Yo pienso que, bueno, sí va a ser algo más exigente, obviamente gente que sabe más, que conoce más tu música, tu folclor, pero lo mismo que van a tener de exigente creo que lo van a tener de receptivos. Pienso que va a ser una experiencia muy chévere, sobre todo cuando se trata de celebrar la colombianidad por fuera de la casa, es una experiencia maravillosa. Estamos muy contentos de estar aquí. ¿Qué vamos a tener nuevo hoy día? Bueno, vamos a incluir por lo menos dos temas del nuevo CD, por lo menos tengo ganas y por lo menos también, obviamente el amor más grande del planeta es la primera vez que estamos en este tremendo sitio, magno de eventos, así que vamos a hacer un show muy variado y vamos a tener por lo menos 15 minutos más de show. Es un concierto donde van a estar grandes artistas, así que cada minuto hay que aprovecharlo hasta donde más podamos. Bueno, ya en pocos instantes van a salir al escenario, entonces ya para despedirnos un saludo para todos los colombianos en esta independencia, especialmente a ArianNewYork.com. Ok, gracias por la invitación, repito nuevamente a toda mi gente colombiana, estamos felices celebrando nuestra independencia, nuestras fiestas patrias, esperamos que sigan llevando sobre todo la diarrea en el corazón. Gracias, espero que estén muy pendientes de lo que pasa con nuestra música. Un abrazo, se lo dice Felipe Peláez. Primero que todo para todos los televidentes de ArianNewYork, un saludo con todo mi cariño, y a ti te digo que, pues hombre, he hecho toda la forma de mantenerme con mucha categoría y mucho respeto y responsabilidad ante mi público para disfrutar con ellos esta gran carrera que me ha otorgado Dios y el público. ¿Dónde estarás celebrando la independencia colombiana? ¿Acá en Nueva York o te irás para Colombia? En Colombia vamos a estar, después de aquí de Nueva York y New Jersey, pues vamos a estar en Colombia celebrando también allá la independencia con todos los colombianos en diferentes ciudades del país. ¿Cómo es un día normal para Darío Gómez cuando no está en gira? Bueno, la paso con mi familia, es muy agradable, es lo más tierno y lindo que tengo, lo más bello que tengo en mi vida, y así suceden los días para Darío Gómez en un día común y corriente. Bueno, ya en pocas horas van a salir ya a cantar, entonces déjame felicitarte, desearles mucha suerte a todos ustedes, y nuevamente gracias y ya otra vez un saludo, pero esta vez para todos los colombianos en la independencia. Un saludo para todos mis hermanos colombianos, y en este momento tan importante de la independencia de nuestra Colombia, les digo que me siento muy feliz y muy honrado de ustedes que me tengan aquí celebrando esta gran fiesta. Muchas gracias. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, que tanto sienta y suspira por la vida y el amor. Me diste el corazón y me lo diste herido, otro amor te engañó y tú engañaste el mío, porque eres tan tirana con el que sabe amarte, debías de matarme para ya olvidarte.